Yo lo tomé, pensé que no lo veo Ya quería con él, y me voy con los deseos Ya jugué con él, yo lo tomé, y me voy con los deseos Adorá, y adorá, y adorá, oh, mi padre San Antonio Adorá, y adorá, y adorá, y adorá, oh, mi padre San Antonio Que rey con San Antonio, que lo estáis buscando tanto Que rey con San Antonio, ahí tomé, que lo estáis buscando tanto Antonio está en el cielo, junto con los otros santos Antonio está en el cielo, ahí tomé, junto con los otros santos Adorá, y adorá, y adorá, oh, mi padre San Antonio Adorá, y adorá, y adorá, oh, mi padre San Antonio San Antonio bendito, virgen de Chiquinquirá San Antonio bendito al torneo, virgen de Chiquinquirá Y sacarte de mi tierra, oh, mi padre San Antonio Sacarte de mi tierra, ahí tomé, vuélveme a llevar allá Adorá, y adorá, y adorá, oh, mi padre San Antonio Adorá con devoción, ahí tomé, oh, mi padre San Antonio Adorá, y adorá, y adorá, oh, mi padre San Antonio Adorá con devoción, ahí tomé, oh, mi padre San Antonio Adorá, y adorá, oh, mi padre San Antonio Por un caminito verde Del pané que a la querida En el día que arrepiento Mujer bonita me hiciste Que te dijera Ay si mi amor se quedaría Fuera no te pasará Y que te dejaré escrito En mil canciones Cuantas cosas te ofreciera Te ofreciera mil bellezas Naturales de mi tierra Quien supiera de tu gusto Para darte las más bellas En mil cantaré Cuando el alma me toquen Te ofrecio mi corazón Porque mi amor está neno Al respeto de esperanza Como boca en caloero Como si siento que encuentra Manantiales de tu cerebro Para darte las más bellas Aquellas de mi tierra Me toquen Mujer bonita Y que te deja De la juventura Y que te deja Y que te sabe Y que te dejes Te dejes Voy a ver si con un beso puedo bajar una estrella que me hace ver con un amor súper bonita y no me pierda tus sueños que me hace ver con un beso puedo bajar una estrella que me hace ver con un amor súper querida y no me pierda tu bella que parece que es divino en tu mirada morena que te guste el horizonte juguete de tu manera como nunca tu sonrisa en tu grave cercana te ofrezco mi corazón porque mi amor es tan eno más respeto de esperanza como boga en caloero como su tiento que encuentra manantia de crecer de esperanza como boga en caloero